Ey, 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 te escucha, va para ti A ciegas contigo, a ciega conmigo voy a oscura En ese camino solo va a mi lado, yo te necesito Me controla, estoy controlado como Chucky Estoy enfermo de letra, sin paciencia, ni anestesia Sin nada de dolencia Ey, ey, solo tú me besas o solo yo te quiero Te beso, oh, solo me niegas, oh, solo te tengo aparto La maldad de lo bueno, de lo bueno aparte en la noche Aparte en mi día, ese día donde tú estabas conmigo Con mis poses, con mi locura, con mis tonteras De ser tu único hombre sincero, odiado que a ti no te importe A ciegas contigo, a ciega conmigo voy a oscura En ese camino solo va a mi lado, yo te necesito Solo va a mi lado, yo te necesito A ciega contigo Dame una buena nochecita Que tú recuerdes que conmigo viviste la primer cita Que te diga, te hable, te mire como mi mujercita Aprendo de tu vida, si tú aprendes de la mía Llámame a la hora, a lo segundo que tu mente te obliga No regreses, si te vas como la chica de la avenida Espero, como siempre, que sea mi vida, mi amor, mi única niña Desafío cada mirada tuya Aunque yo camine a ciega con heridas Escucha, va para ti, va para ti A ciega contigo, a ciegas conmigo Mr. Liru flaco A ciega contigo, a ciegas conmigo A oscura en ese camino Solo va a mi lado, yo te necesito A ciega contigo, a ciegas contigo A ciegas contigo, a ciegas contigo